Chica, chiquitos, esta noche va a ser una noche, una noche inolvidable, porque a partir de este momento les presentamos los únicos y yo son los autenticos, los autenticos de la GF. Música Nena, tan linda como una sirena, con la cola llena de arena y perfumada por la sal. Y ojalá, de cielo negro y piel morena, radiante perla marinera, como la Venus frente al mar. Música Era como mirar una nereida, que con su mano se despeina, y el viento la vuelve a peinar. Música 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 Chicas y chicos, te entregamos el corazón de ellos, son unos grandes, autenticos, decadentes. Música 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 Música